Gracias. 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 Es mucho más caro que un sistema de comunicación asincrónico como es internet o un sistema de comunicación asincrónico como es el broadcasting de una radio o de una televisión. Pero si ustedes lo ponen en sincronía es más caro porque tienen que sincronizar las portadoras todo el tiempo y tienen que estar al mismo tiempo viendo, haciendo una verificación de las fases de las señales, etcétera. Entonces, dependiendo del sistema de comunicación que ustedes van a utilizar, sí o sí tenemos que hablar de un transmisor y de un receptor. Hablamos de modulación y de una demodulación en la parte del receptor. Y aquí la información que va a llegar al usuario, es decir, no importa lo que suceda acá, ustedes lo pueden ver esta línea de trazo como una caja negra. La fuente de información manda un mensaje, pasa el mensaje y llega al destinatario. ¿Cuáles son las puestas de información que vemos aquí en esta parte del primer diagrama? Y bueno, puede ser el habla, como ustedes están viendo, o sea, como ustedes están escuchando ahora, solamente mi voz, porque la cámara de mi computadora no está andando ahora. O no anda por el Zoom, a veces anda, a veces no anda, seguramente dentro de unos días va a andar, no sé por qué será. Después tenemos otro tipo de información, que puede ser la música. Ustedes pueden estar escuchando música. Otro tipo de información que podemos enviar, imágenes. Cuando mandan un meme o algún archivo, ustedes pueden mandarlo por imágenes. Entonces, el habla tiene una característica distinta a lo que vendrían a ser las imágenes o el video. El habla es unidimensional. Entonces, acá podemos ver que nosotros cuando veamos en el sistema de comunicaciones la transmisión de voz, o sea, la parte telefónica, nosotros podemos ver que el canal de un sistema de comunicaciones se puede imitar y puede ser entendible o se puede considerar un buen ancho de banda cuando trabaja desde las frecuencias de 300 Hz a 3100 Hz o a 3.1 kHz. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, limitando el ancho de banda del canal de voz, eso no quiere decir que el canal de voz tenga ese ancho de banda o que el cable de teléfono tiene ese ancho de banda, no. Eso lo diseñamos nosotros los ingenieros, o ustedes, o los técnicos en comunicaciones. Limitan el canal y dicen, bueno, ustedes van a tener una, vamos a trabajar con una banda de frecuencia de 300 a 3100 Hz. Esa es la banda de frecuencia que ustedes le dan. ¿Qué satisfacemos en ese caso? Que en esa banda de frecuencia nosotros vamos a tener una inteligibilidad, es decir, una capacidad para poder interpretar el mensaje suficiente como para que nosotros utilicemos ese ancho de banda. Y ustedes lo pueden notar bien porque con ese ancho de banda es demasiado como para que ustedes establezcan una comunicación telefónica. Ustedes deben tener el teléfono fijo en la casa, lo deben usar de vez en cuando. Levantan el tubo y pueden establecer una comunicación y es sumamente entendible. Inclusive tiene buena calidad de reproducción, pero no es lo mismo si queremos utilizar o necesitamos enviar música, ya sea melódica o armónica, en una banda de frecuencia que es mayor. Se necesita mayor cantidad de frecuencias, porque ya la música emplea otros sonidos, otras frecuencias, otros tonos elevados. Que el habla, o la interpretación, o el canal de comunicaciones del teléfono, utiliza mucho menos frecuencia. ¿Estamos? Entonces, hay una diferencia en las fuentes de información. Y si estamos hablando de anchos de banda o frecuencias distintas, de que van empezando a subir. Por ejemplo, una imagen. Hay distintos tipos de imágenes. Tenemos una imagen estática, si ustedes mandan una foto, es una imagen estática. Ahora, si mandamos un video, un archivo de video, es una imagen dinámica. Para ver un ejemplo, podemos ver acá cómo funcionaba o cómo funciona la imagen de video o cómo funciona la televisión. Ya sea en blanco y negro o la televisión a color. Ahora ustedes son de la época de los LED o de los LED a los sumos. Empezamos con los LCD y los LED, que es distinto. Pero en un principio, antes, la televisión era en blanco y negro. No sé si lo recuerdan. Como han visto en un televisor de tubos de red catódicos. Blanco y negro. Después pasó la televisión a color. Después vinieron los LCD. Y luego, después pasaron, a ver, claro, el LCD, que era el primero, que tenía una alimentación en la pantalla, hasta 50 creo que era. Y después vienen los LED, que ya superan esa cantidad de pulgadas. Y después vienen los OLED, que son los LED orgánicos. Los que tienen la capacidad para tomar formas. No solamente pantallas planas, sino pueden ser en forma de esferas, círculos, curvados. Después vienen otros tipos de tecnologías que son más avanzadas. Y que obviamente tienen otra capacidad de reproducción de imágenes. La diferencia de los tubos de radio catódicos a LED, ¿por qué se ve mejor? Es porque el LED, los tubos de radio catódicos, ustedes recibían el impacto del haz de luz o del haz de electrones sobre la pantalla, que era fluorescente. Entonces, ustedes veían recién la información que se iba reproduciendo. ¿Y cómo era? Y bueno, era como un tipo de exploración. Una exploración óptica. O sea, empezaba el haz de luz a barrer toda la imagen. De izquierda, acá como lo pueden ver, a derecha. Luego saltaba, pasaba de izquierda a derecha, izquierda a derecha, a una velocidad determinada. Esa es una frecuencia que dependía del sistema. Si era NTSC, como utilizan en Estados Unidos, o PAL-N, como utilizamos en Latinoamérica o Argentina. Eso dependía de la frecuencia, cambiaba. O sea, cambiaba un poco lo que vendría a ser los pulsos de sincronización de la televisión, o los pulsos de blanqueo. Porque cuando ya hacíamos un barrido completo, llegamos al fin. ¿Verdad? Podíamos llegar a este fin del campo 1. Y luego teníamos que volver para hacer el inicio de otro campo. O sea, como que se entrelazaba. Teníamos un campo par y un campo impar. En algunos sistemas teníamos 525 líneas. En el sistema nuestro teníamos 625 líneas. ¿Qué cambiaba? Depende del protocolo, depende del estándar que utilizaba. Entonces, cuando terminábamos de barrer, este campo 1, o sea, iba el pulso de blanqueo, y volvíamos al campo inicial, y empezaba a barrer de nuevo el otro campo. Entonces la imagen se barría dos veces, a una frecuencia tal, que nos permitía satisfacer la persistencia visual del ojo. ¿Y en qué se basa la persistencia visual del ojo? Bueno, ustedes reciben una imagen determinada, y luego pueden cambiar esa imagen dependiendo de la frecuencia, y a nosotros nos parece que esa imagen o está estática, o se mantiene en movimiento. Ustedes veían antes los dibujos animados, o el Disney, o los dibujos, o las caricaturas. Eran muchas imágenes, muchos dibujos, papel, 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 y que ustedes lo iban corriendo, o lo iban moviendo, y parecía que se iba desplazando, se mantenía quieto, o lo que sea. Bueno, es el mismo concepto. ¿Por qué? Porque el ojo humano tiene una característica que se llama persistencia visual. O sea, que mantiene la imagen en la retina por un tiempo determinado, hasta que se borre esa imagen. Porque ustedes lo que hacen es excitar las células de la retina. Los conos, los bastones. Los conos son las células que están dentro del ojo humano, en la retina, que nos permite ver los colores. Por eso tenemos los conos que se llaman rojo, verde y azul. Son los colores principales. Los colores primarios, que se llaman uno de los sistemas de color, en el cual nos permite obtener distintos colores mediante la suma adictiva. O sea, la suma de ellos. Ustedes saben que con el rojo, el verde y el azul pueden obtener muchos colores. Que va a depender también de la característica de la percepción de cada uno. La teoría del color es una teoría tan compleja, así como la carrera de ingeniería electrónica y como una maestría. La teoría del color es una teoría muy compleja. No podemos entrar a desarrollarla, pero sí más o menos ustedes pueden tener una idea. Y lo van a ver en sistemas de televisión. Antes nosotros veíamos los sistemas de televisión analógicos. con un ancho de banda de 6,2 megas, etcétera. Ustedes van a ver ahora seguramente la televisión digital. La televisión que es distinta a la televisión anterior. Ya no se ven, tuvo radio católicos, no veo. Puede ser que quede alguno, los monitores de las computadoras, pero ya prácticamente están en desuso. Ahora son todos leer completamente. Puedo leer. Entonces hablábamos de la persistencia visual y de la característica que tiene el ojo humano. Entonces ustedes pueden ver Ustedes pueden ver y darse cuenta de que tenemos una característica distinta para percibir. No todos los seres humanos tienen la misma percepción del color. El color es una percepción. ¿Y qué significa percepción? Depende del estado de ánimo que uno se encuentra. Depende del estado psicológico que uno se encuentre. Depende de muchas cosas. No todos percibimos los colores de la misma forma. No todos vemos el azul de una manera. No todos vemos el rojo de una manera. No todos vemos el verde de una manera. Y eso depende de la cantidad de células que tenemos para percibir esos colores. Y esas células, que se llaman cono, que tienen la característica de no solamente percibir colores, sino ver detalles, van a diferenciar de cada uno. No van a ser iguales. O sea, yo, por ejemplo, no voy a tener la misma visión que puede tener un compañero o que puede tener otro compañero. Yo tengo una edad más avanzada, en la cual mis músculos oculares ya tienen un cierto desgasto. Ya mi retina o mi pupila no se abre, no se abre de la misma manera, o la misma velocidad que lo puede hacer ustedes que tienen 20 años. Y así sucesivamente. Entonces, va cambiando. Y todas esas características los permiten a nosotros como ingenieros o técnicos trabajar sobre a una determinada frecuencia para que nos permita enviar una información no solamente como imagen, sino como archivos de video, como los primeros archivos de video de MPG, MPV1, MPG2. Y ahí vienen los archivos también de imágenes, los JPG. Que son estándares que ciertas personas, por ejemplo, los JPG son estándares de quién? De los fotógrafos o de las personas especializadas en imágenes. En Europa y en Estados Unidos armaron ese protocolo, JPG, o esa forma de enviar las imágenes o de comprimir las imágenes. Los mismos que trabajaban en la parte de cine, video, televisión, armaron el protocolo, el MPG. Y de ahí empezaron esos primeros protocolos. Y todos varían en función del ancho de manda o la cantidad de información que ustedes envían. No es lo mismo un archivo PNG que un archivo JPG que tiene menos cantidad. No es lo mismo un archivo de alta densidad que ustedes necesiten para hacer una gigantografía. Necesitan mandar un archivo mucho más grande. Y ahí entra la cantidad de información. Ahí entra el ancho de banda que uno necesita. Y también en las imágenes, para no irme tanto hacia los otros temas, tenemos, ustedes van a ver las señales de iluminancia y la prominancia. La señal de iluminancia es los niveles de negro al gris, al blanco. Cuanto más iluminación tiene una imagen, está más cerca del blanco. Y cuanto menos iluminación o lo apagamos a los pixeles o lo apagamos al as de luz, va a estar al negro. Y la prominancia, que es una imagen, o sea, que es la señal que ustedes mandan de color, es otro tipo de señal que va a ir en un ancho de banda diferente y que le va a mandar la información de color, es decir, la iluminancia va a decir, bueno, tengo un alto nivel de luz, pero para un color rojo, para un color verde, para el rojo y el verde, o para el verde y el azul, y así sucesivamente. Y se van a ir mixando dependiendo de la imagen que ustedes quieran mandar. Eso es hablando de la fuente de información de imágenes. Ya hablamos voz, música, imágenes. Ahora, ustedes, por lo general, como estamos hablando ahora en un sistema de comunicación, y estamos estableciendo ahora un sistema de comunicación prácticamente de computadora a computadora, si es que están, o capaz que están juntos con un compañero que están en una computadora o en un celular, a lo sumo, entonces tenemos otro tipo de fuente de información, que puede ser la fuente de información que genera una computadora, una PC. ¿Y cómo se maneja? ¿Mediate qué protocolo? Mírate el código ASCII, que es un código que tiene un formato determinado, tiene una cantidad de bits determinada, entonces ustedes con el código ASCII pueden establecer una serie de combinaciones de teclas o lo que sea, y tienen una tabla que les dice cierta cantidad de bits, esto me da tal letra, me da tal carácter, me da un espacio blanco, me da el comienzo de línea, el final de la línea, tab, lo que sea. Y es una forma de código que se utiliza para comunicarse entre computadoras. Por ejemplo, que el código ASCII es una comunicación entre computadoras de 7 bits. Es una transmisión, ¿qué tipo de transmisión es? Es una transmisión asincrónica, porque ustedes pueden enviar, ustedes no saben cuándo van a recibir un texto, no saben cuándo van a mandar una información por la PC, o no saben cuándo yo exactamente voy a hablar, capaz que me quedo callado 30 segundos, 20 segundos, me agarran a todo, empiezo a estornudar, lo que sea, los muteo, y ustedes no saben cuándo los voy a desmutear, cuándo voy a enviar información. Es una transmisión asincrónica. Entonces, cada paquete, cada pedazo de información que yo estoy mandando, por así decirlo, tiene un bit de inicio, tiene la cantidad de información, tiene un bit de parada, y un bit de paridad, dependiendo del tipo de protocolo que utilicen ustedes, si es necesario agregarle un bit de paridad o no, o cómo van a ser la detección de errores, etcétera. Eso lo vamos a ver después, ustedes lo pueden ir analizando, ya se pueden ir dando cuenta que es necesario detectar los errores. ¿Y por qué nos conviene detectar los errores en la transmisión digital? ¿Por qué más sencillo? Pedir retransmisión de datos, es decir, que el receptor pide una retransmisión de datos porque no ha entendido lo que ha pasado o hubo una falla de paquetes o lo que sea, que ponerme a detectar los errores y volver a generar, porque el sentido de detección de errores y la regeneración de la supuesta información que estoy recibiendo es mucho más caro que yo pedir que me vuelva a enviar la información, porque es más rápido, hoy en día es mucho más rápido con el fibra óptica, con las antenas o lo que sea, mucho más rápido pedir, retransmitirme todo porque haya llegado algo con algún problema que a ustedes se les puede traducir por algún choque, alguna falla o algún delay en la información o alguna deformación en mi voz, por ejemplo, que en el ancho de banda este no sucede, pero un ancho de banda más grande o mayor cantidad de información, ¿qué puede ser? Que se van a descargar un torrent y tengan alguna pérdida de paquetes o se conectan a otro servidor pidiendo una retransmisión, entonces, ¿qué hace el torrent? Baja paquetes pequeños y ustedes lo van acomodando, pero si ustedes lo abren al torrent, no sé si alguna vez utilizaron un programa, lo ven a la información grande y están bajando paquetes de un lado del principio, del final, del medio, hasta que se completa todo y eso, al último, para completarse, ¿cómo es el protocolo? Bueno, le mandan, mandan la información al transmisor y el receptor tiene que tener la misma información, entonces, cuando se termina la misma información, el torrent se ha descargado completo y recién se habilita el archivo, te dice una foto, una película, un juego, a veces tienen que bajar juegos de 30 gigas, 40 gigas, ¿cómo hacen? Bueno, utilizan ese programa porque no siempre van a tener internet, antes de mi época se cortaba internet y si hacíamos una descarga directa y se cortaba, chavo, no se acostaba a dormir soñando que el otro día o esperando el otro día se termine de descargar, bueno, hoy no pasa eso, no pasa eso por la velocidad que hay, primero porque es muy posible que no necesitan una noche para descargar algo, lo hacen mucho más, lo hacen antes, antes no, antes usábamos los programas y bueno, que se descargue cuando Dios quiera, bueno, ahora no sucede eso porque la tecnología va avanzando, pero los protocolos son los mismos, ahora se utiliza otro tipo de tecnología porque es mucho más rápido pero siempre es lo mismo porque está la detección de errores en el transmisor en el receptor como hablamos, están los multiplexores de datos o los modems que es modulador de modulador ¿qué hace el modem? está en una capa un poco más arriba pero lo que hace es dice, bueno, recibo los datos y bueno, ¿para quién voy a enviar la información? ¿lo envío a la nube o lo envío a Zoom? en este caso a Zoom, al servidor de Zoom porque yo puedo grabar la clase o no la puedo grabar y ese servidor de Zoom le da a los destinatarios que son ustedes pero el modem es el que manda la información a internet el modem es el que hace, bueno, manda la información que sale de mi voz, llega al micrófono, se transforma en una señal eléctrica pasa por la placa de sonido de mi computadora la entrada del jack de 3.1 milímetros entra, reproduce, la manda a Zoom, Zoom la manda al servidor y de ahí va para todos ustedes, llega a su casa, llega al modem de su casa, se demodula esa información porque llega como paquetes, ¿verdad? se demodula esa información y se genera un protocolo que es el mismo que estamos hablando nosotros para entrar a su computadora o a su celular y reproducirse en la bocina o en el parlante para que ustedes me entiendan, para que ustedes me escuchen lo que estoy hablando. Es ese. En realidad, si ustedes lo ven en el día de los diagramas lo que son los mismos, pasa que la tecnología o la forma que lo hacemos es la pinta y en las comunicaciones cambia día a día. Chicos, es impresionante, todos los años tengo que adaptar las clases porque son totalmente distintas y van cambiando. Ahora ustedes lo ven en las primeras clases son parecidas, pero a medida que vamos avanzando el año van cambiando totalmente porque la tecnología cambia y es muy rápido. Yo trato de mantenerme en sinfonía, o sea, como que estar actualizado. Pero a veces, bueno, la idea es que ustedes reciban la noción principal de lo que son los sistemas de comunicaciones como para que el día de mañana ustedes ya van a trabajar en otro tipo de tecnología tan avanzada que no sabría decirle cuál sería, pero ustedes van a tener las bases, la matemática necesaria para entenderla, la base general de la teoría de la información para poder interpretarla y los diagramas en bloques generales y todos los sistemas de comunicaciones que existen. Ustedes ya van a saber ahora, van a tener que estudiar, van a tener que ahondar en los temas, van a tener que utilizar libros de especialización, van a tener que utilizar también hojas de datos de nuevas tecnologías, pero ustedes van a estar preparados, eso no tengo ninguna duda, pero la tecnología va cambiando muy rápido. Entonces, hablando de los modems o multiplexores de datos, también, ¿por qué multiplexores de datos? Vamos a ver en la unidad tres o cuatro lo que son los multiplexores y los desmultiplexores, qué características tienen. Por lo general, los multiplexores nos permiten tomar muestras, por así decirlo, hacia grandes rasgos y mandarlas por un solo canal, por un troncal, por lo que sea. Y el desmultiplexor sí tiene que estar sincronizado con el multiplexor, porque a la frecuencia que trabajan los dos tienen que ser iguales para decir, bueno, este es el canal uno, este es el canal uno, este es el canal dos, el canal dos, el canal tres, el canal N, pero mandan la información por un solo canal, por una sola línea, por una sola fibra o por lo que sea. Y es lo que se tiende ahora. Ese sistema ATM de la fibra óptica, ese sistema SONET, perdón, el BISDN, que es la fibra óptica de ancho de banda grande, que nos permite mandar por un solo troncal toda la información. A veces ustedes mandan de ciudades enteras, de provincias enteras, o de zonas grandes, del noroeste, pasa directo, Buenos Aires sale, por ejemplo, y llega a Europa, cruza todo el Atlántico, o va por el otro lado. Pero, ¿qué piensan que van a mandar un cable por cada uno de los usuarios o un cable por cada una de las provincias? No, se manda un solo cable para todo el continente, a veces. Entonces, uno tiene que ir viendo las jerarquías y cómo van enviando y cómo se pueden ir usando, y eso es la multiplexación. Adaptar un canal para mandar varias cosas. Hay multiplexación en el tiempo, en la frecuencia, ustedes lo ven en la radio, en la televisión, hay multiplexación de código, no lo ven en los celulares, pero lo vamos a ver. O sea, que depende del código que ustedes utilicen. Hoy mandaban al grupo cuál es el código de entrada, y bueno, si es una multiplexación de código, porque podemos estar usando el mismo canal, pero yo tengo el código guía 1, que es el código de hoy, y un compañero que está en otra aula tiene otro código, entra a otra aula. Y así, porque hay varios docentes que estamos trabajando al mismo tiempo, pero depende del código. Entonces, si hay una multiplicación de código, no es que estamos usando todo el ancho de banda nosotros ahora, no, usamos una parte. Y así nos vamos acomodando, porque el ancho de banda es caro. El ancho de banda no cree que sale dos pesos. Es caro y hay que aprovecharlo. Eso cuesta dinero, y al costar dinero a nosotros nos puede costar el trabajo, porque somos ingenieros que supuestamente tenemos que tener un buen rendimiento. Dinero, potencia, y el sistema de comunicación tiene que funcionar bien, y si no funciona bien, ¿para qué nos están pagando? Ya sería innecesario que trabajemos, lo puede hacer el cliente. Y bueno, nosotros tenemos que buscar la manera que el cliente tenga ganancia, la manera que el cliente le rinda, y nosotros tenemos que demostrarle que es la mejor forma de utilizarlo. ¿Está? Para eso estamos nosotros, o ustedes, los técnicos en comunicación. Después tenemos las señales de banda ancha, que no todas son iguales, porque hay señales que ustedes pueden ver, el video ocupa mayor ancho de banda, la imagen puede ocupar menor ancho de banda, la música menor, y nosotros la voz, menos. Eso se transmite en ráfagas de información que estábamos viendo, y hay un tipo de compresión o de datos que lo podemos ver como una codificación o decodificador en lo que sería el receptor. ¿Qué otro tipo de información ustedes conocen? Por ejemplo, el código de barras. El código de barras es un lector que dependiendo del ancho que tiene, tiene una barra y un espacio, ¿ven? Y el espacio tiene dos anchos y las líneas del código de barras también tienen su ancho determinado. Y eso ustedes lo traducen como un código. Ustedes lo leen. También, ahora, hoy en día, ¿qué tienen? ¿Qué tipo de código tienen? El código QR, QR, que lo utiliza muchísimo. Y lo traduce en un link, o lo traduce en una forma de pago, o lo traduce en una conexión. Yo también les puedo mandar el código QR para que ustedes se conecten, si quieren. Entonces, pero yo no sé si todos tienen el sensor QR, por ahí trato de ser capaz que no se puede conectar, pero si no mandan el código QR, sacan la foto con el celular y se conectan. No sé, hay distintas formas de hacerlo. O a veces ustedes van, por ejemplo, a la farmacia, que les dice, para hacer un pedido online, acá está el código QR, ustedes lo pueden con el celular, y ahí también se le conecta el WhatsApp, al teléfono de WhatsApp de la farmacia y hacen el pedido. Entonces, las cosas son las mismas, pero van cambiando. ¿Qué va cambiando? Y bueno, la tecnología, la aplicación. Ustedes trabajan ya en un modelo, ya vamos a ver el modelo OSI, en la capa de aplicación y de interfaz con el usuario que va cambiando. Ahí trabajan los ingenieros en sistema, ustedes también cuando programan. Entonces, les van a hacer la vida más fácil al que lo utiliza, al usuario, que es la idea del ingeniero. Darse un ingenio, adaptarse para que el usuario pueda utilizarlo de la mejor manera. ¿Qué más fácil que activar la cámara con todas las personas mayores, sus padres, sus abuelos, lo que sea, saben usar el celular por lo general. están aprendiendo. ¿Por qué? ¿Por qué aprenden? ¿Por qué piensan que el celular supuestamente para ellos es más fácil que la computadora? La computadora es más fácil, es más intuitivo, pero para ellos es más fácil el celular, lo usan. Hay gente, yo no, hay cosas que no me explico. Hay gente que, ¿cómo puede? No sabe leer ni escribir supuestamente, pero mandan mensajes, alguien me puede explicar, eso una vez, lo mandan a los mensajes. ¿Qué se inventó o qué les ayuda? Bueno, mandan audio, muy bueno, pero ¿por qué surge esa necesidad? Y bueno, por la necesidad surge, por la demanda. Entonces, WhatsApp, ¿qué dice? Bueno, mandemos audio, Instagram, mandemos audio, Facebook, mandemos audio, es del mismo, es de la misma empresa, lo que sea, pero están los audios, están los videos, están las fotos. Es muy fácil, activar la cámara, sacar el código QR, me conecto. O sea, no tengo que abrir el navegador y empezar a buscar triple W punto, ¿dónde está el punto? a las personas mayores les cuesta o escribir en el celular, no, lo hacen mucho más rápido. Entonces, la tecnología va avanzando, pero el medio básico donde nosotros nos vamos a establecer que es la capa 3 de la parte física del modelo OSI, no cambia, no va a cambiar, va a ser muy parecido, la tecnología va a avanzar, pero nosotros vamos a tener la capacidad de saber los bloques, pero lo básico, básico, y ser fuertes en eso, como para que la tecnología cambie, haga lo que quiera, pero nosotros no nos va a costar tanto adaptarnos, porque siempre la forma de establecer el sistema de comunicación va a ser la misma. Después, hay otras formas de compresión de datos que hay pérdida de información y están las sin pérdida de información, y eso lo van a poder estudiar en los protocolos que van cambiando muy rápido, no voy a hacer hincapié, pero sí puede haber pérdida de datos cuando hacen la compresión de archivos JPG, cuando hacen la compresión de sonido, vieron que ustedes tienen a veces que descargar en Spotify, descargan, y tienen las opciones, calidad media, baja, baja, media, o alta calidad, y qué depende eso, el de alta calidad tiene mayor información, el de media calidad, bueno, se ha comprimido algunos datos, y el de baja calidad si uso la máxima compresión, que quede la inteligibilidad, y se pueda reproducir la música a cierta calidad, que un DJ o ustedes las personas que saben de sonido, de música, se dan cuenta de la calidad, algunos no, otras personas que dicen, no, yo quiero como música de fondo, para un bar, para lo que sea, bueno, baja calidad no molesta mucho, no hay una reproducción muy necesaria de sonido, pero si ustedes necesitan hacer un mix o algo, necesitan calidad, y eso depende, y ahí está la pérdida de datos o sin pérdida de información, lo importante es que no se pierda la información, se pueden perder algunos datos, pero lo importante es que se entienda lo que quiero mandar, lo importante es que llegue ayuda, tenga una emergencia y no llegue cualquier cosa, eso es lo importante, eso es lo que buscamos nosotros, el mensaje en sí llegue. Podemos ver algunos algoritmos de compresión de datos, como ser el JPG que hablaba, y el de video, el MPG, el JPG que utiliza, el JPG utiliza una transformada que se llama de coseno discreta, y lo que hace toma un bloque de 8x8 y hace una transformación de Fourier, la transformada de Fourier que ustedes estudian, la serie de Fourier que ustedes estudian esa lineal, esa serie de Fourier en función del tiempo, es la básica, la serie de Fourier puede tener n dimensiones, la serie de Fourier la puedo hacer no solamente lineal, a ver, ustedes estudiábamos la serie de Fourier y, por ejemplo, teníamos esta señal en el tiempo, y nosotros le aplicábamos la serie de Fourier y ¿qué hacíamos? En sí, pasábamos del dominio del tiempo a qué dominio? A la frecuencia. ¿Qué? ¿Verdad? Entonces, esta señal X de T ya es X mayúscula, puede ser en función de omega o de F, o poner omega acá, o poner F acá, y pongo F, a veces ponen coma en algunos autores, y acá ¿qué me van a aparecer? Bueno, si en la serie de Fourier me pueden aparecer los armónicos, va a tener el primer armónico, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y va a depender de la serie de Fourier, o sea, la sumatoria de los coeficientes, tenemos la sumatoria del valor de continua, va a tener esta serie, y después tenemos los coeficientes del seno y del coseno, dependiendo si es simetría par, impar, lo que sea, todo eso lo vimos en señales y sistemas del año pasado. Bueno, esta serie de Fourier no solamente es lineal, porque, si ustedes también pueden hacer una serie de Fourier bidimensional, o sea, que tengamos una imagen, un plano, algo así. Y esta imagen puede tener un dibujo, un garabato así, bueno, y también puede venir otra información así, viene otra acá, y le puedo hacer la serie de Fourier así, y así. Y es bidimensional, es una superficie. En realidad, Fourier, cuando hace su análisis en la teoría general del calor, lo que él hace es demostrar de cómo se propaga el calor cuando ustedes calientan algo, por ejemplo, una chapa de acero. Hay una chapa de acero, y digamos que ahí está vista desde arriba, y la calentamos desde abajo, no se lo vería el mechero, pero empieza a calentarse, y se empieza a calentar, y se empieza, ustedes, si lo vieron alguna vez, o soldaron alguna vez, ¿cómo se hacen las niñas de calor? Se van armando como superficies equipotenciales de calor, ¿verdad? En el medio. Bueno, pero el tema es cómo se propaga esa onda, desde acá hacia los costados de la chapa o el pedazo de calor o el pedazo de hierro o lo que sea. Bueno, se propaga de una manera determinada, y ese es el análisis de Fourier que tuvo que hacer él. O sea, en realidad tuvo que presentar su teoría analítica del calor de esa forma porque matemáticamente la serie de Fourier no tenía una consistencia, o sea, no tenía una demostración general. Los matemáticos eran reacios a decir que la serie era un teoría o estaba completa. ¿Por qué? Porque no se puede, había un problema de la discontinuidad acá, de las señales que tienen discontinuidades. Entonces, Lagrange y todos los matemáticos de esa época más importantes a Fourier no le damos mucha importancia, porque decían que no, no era completo la matemática para demostrar cualquier tipo de señal. Pero en realidad después Dirichler demuestra que sí, que la discontinuidad extiende al valor medio a este valor en la serie de Fourier. Y pone las condiciones de Dirichler para que exista tanto la serie de Fourier como la transformada de Fourier, como la serie discreta, la transformada discreta, etc. Bueno, acá, esta transformada, esta serie, si ustedes lo pueden ver, que el año pasado vimos cuando vimos transformada, cuando vimos serie discreta de Fourier y la transformada discreta de Fourier se correspondía con la serie continua de Fourier. La transformada, la serie continua de Fourier era los coeficientes de la transformada de Fourier en tiempo continuo y ahí se relacionaban porque son seis transformadas. Entonces, hay una relación bionígota entre una y otra y acá podemos ver que la transformación que hay, que depende del valor, de un lado y del otro, son sumatorias de coeficiente cero hasta uno, es una matriz de ocho por ocho, una imagen, la dividen en píxeles y le hacen una transformada de Fourier y eso nos da una información. Esta es la señal y esta es su transformada, f de x y, o sea que estamos en el eje x y el eje y, y este es su transformada. Y acá podemos ver cada uno de los coeficientes de la serie. Entonces, ustedes lo que hacen es a una imagen le hacen un tratamiento, le hacen un tratamiento con la transformada discreta de Fourier y tienen una información y esa es la que mandan, o sea, esa es la compresión que hay. Ahora, el que descomprime, el que quiere interpretar la información tiene que hablar el mismo idioma, tiene que hacer una transformada inversa, discreta de Fourier para obtener la información. Esa es una forma de comprimir los datos porque, si ustedes pueden ver, acá, en esta misma diapositiva, tenemos cambios de colores, miren, del celeste se va yendo hasta el color azul y a veces, entre cambio y cambio, no se puede percibir muy bien y esa percepción que tenemos nosotros, que al mismo tiempo tiene que ver con la agudeza visual, etcétera, la utilizamos si le podemos llamar falencia porque en realidad no son falencia, yo no conozco una máquina más perfecta que el cuerpo humano porque por algo existe esa, esa, puede decir, esa agudeza visual o esa percepción que tenemos. Ustedes se imaginan que nosotros recibamos toda la información que estamos viendo todo el tiempo y que nuestro cerebro la esté todo el tiempo procesando, no podríamos vivir, no se podría vivir, tendríamos una carga totalmente excesiva en nuestro cerebro, por eso nuestro cerebro tiene una percepción o una visión determinada que la interpreta, a veces, hay teorías que hablan de que la realidad no existe si no la vemos, nosotros no podemos interpretar de una forma, otra persona la puede ver de otra forma y a veces le llaman enfermedades mentales o psicológicas y quizás no sean así, son percepciones distintas del mundo, hay alguien que tiene mucha más percepción que otros y otras personas que sienten o ven o escuchan distinto, no todos somos iguales, entonces, trabajando en una media de seres humanos sacando un promedio, podemos utilizar la matemática o la ingeniería para mandar esa información por un ancho de banda reducido con una potencia considerable y poder usarla, ¿está? eso es lo que vamos a hacer nosotros, los ingenieros o los técnicos, vamos a utilizar la redundancia que hay entre las tramas, vamos a utilizar la redundancia que hay en interpixel, porque entre pixel y pixel no hay mucho cambio, lo usamos, vamos a hacer una redundancia psicovisual, no todos van a tener la misma percepción, ustedes aquí lo ven como línea continua, pero si empezamos a hacer un zoom, bueno, ya se empiezan a ver los pixeles, bueno, pero el cerebro que hace, lo une, lo une como una línea al pixel, ¿está? y eso lo usamos, lo usamos porque es suficiente, no es necesario, ¿para qué? para decir que hay una letra A, una letra B, un signo sumo o menos, o decir 10 mil pesos, ahora, en las comunicaciones interbanco, o en las transferencias, un cero si es necesario, cuidado, no es lo mismo 100 mil que un millón, o dos cero, o una coma, ojo, ahí si los datos son ultra importantes, pero en algunos casos podemos hacer compresión de datos, ¿está? y acá también en el MPG, en la imagen, en el video, digamos, nos permite hacer un mapeo de tiempo y frecuencia, también una modelación psicoacústica, porque todo esto, esta electrónica, esta teoría que estoy hablando, y esta capacidad que tenemos de enviar información, y comprimirla, nos permite, ¿qué? Mandar video y sonido al mismo tiempo, por un canal, ustedes están recibiendo la imagen y el sonido en la casa, y la interacción, porque yo estoy, puedo mover, puedo graficar, puedo hacer cosas, si tuviera el video me verían la cara que tengo, etcétera. Ahora vamos a entrar a un tema que son las redes de comunicación, a grandes rasgos, chicos, eso ustedes lo pueden súper ahondar, pueden ver y hacer, quizás saben más que yo de redes, porque hay algunos que son técnicos de redes, etcétera, pero a grandes rasgos, ¿qué es una red de comunicación? Tenemos, lo que vendrían a ser los hosts o las computadoras, a donde empiezan la información y a donde va a terminar, yo les quiero mandar a ustedes, no voy y dejo, excepto que cargue, por ejemplo, yo los exámenes finales lo dejo a la nube, lo dejo a la nube porque si alguien me pregunta o me dice, no, usted fue injusto, me hizo algunas preguntas que no estaban en el programa, etcétera, yo tengo la prueba, como dejo muchas pruebas en la nube, puede quedar acá, ¿verdad? pero la mayoría de la información va de un host al otro, ahora, ¿qué une esos hosts durante un tiempo fue la red telefónica? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo fue la red más importante, la que llegaba casi a todos lados, antes, hace unos años, todo el mundo tiene teléfono en casa, antes, al principio, cuando recién surge el teléfono, eran los ricos, igual la televisión, los millonarios no tenían televisión, no todos tenían televisión de color, en mi época, bueno, había que ir al vecino, había gente que tenía, algunos tenían televisión de color en el Mundial 90, me acuerdo que íbamos al villar o a un lugar donde había una semejante pantalla y podíamos ver, porque no todos teníamos televisión, entonces, la red telefónica en su momento, y ahora, prácticamente, fue tan grande, exponencial, la cantidad de usuarios que llegó, que se la utilizó para mandar el servicio de internet, que es lo que une los dos posts, une, porque lo va a unir de alguna manera, voy a pasar, ya sea por este, por este armario, por el otro, lo que sea, voy a llegar de este post al otro, entonces, los encargados de mandar esa información o decidir por dónde va a ir o cómo van a utilizar los paquetes de información, cuál va a ser el troncal que está con menos cantidad de tráfico o dónde me voy a conmutar, cuando hablo de conmutación, estoy hablando del sistema anterior que utilizábamos para establecer comunicaciones por teléfono, voy a poner el ejemplo de comunicación por teléfono, levanto el tubo, cuando levanto el tubo, ¿qué sucede? Es un tono, hay un tono, es una tensión de 24 volts que me manda la central al teléfono, en su momento cuando hablábamos de corriente no hablábamos de teléfono digital de ahora, hablemos del teléfono anterior, marco, el número 4 para decir que estoy internamente en la central le digo voy a hacer una llamada local, 4, 31 por ejemplo, o 21, lo que sea, 30, no sé cómo son los números 90, ponele 4, 31, estoy, ya, cuando marqué el 31 me comuté a la central muñecas, a la central del centro, y después los otros cuatro números, los otros cuatro números, por ejemplo, el 2086 que yo tenía antes de tener el teléfono digital, me van a separar los 10.000 usuarios que hay en esa central, en ese momento, entonces yo hago 4, 31, ya estoy conmutado a la central muñeca, 20, 8, y ni bien aprieto el 6, da tono, ¿por qué? porque a medida que yo iba marcando, estoy conectando estos ruteadores, que en este caso de internet son ruteadores, son routers, pero en el caso de la central de teléfono, son conmutadores, que antes eran manuales, antes eran relay, antes eran relay, que era un sonido tremendo, que era impresionante estar en una central de ese, porque era un ruidaje, no solamente eléctrico, era un ruidaje tremendo, pero era aturdía, hoy no, hoy están los servers, los Tislan, y están conectadas, las fichas de la RJ11, o RJ45 de cable de red, van conectados directo y se comunican, y ustedes solamente ven el destelar de los LED, cuando están recibiendo información, o enviando información, y todo eso depende de lo que hablamos, de los paquetes, o de la división, si yo necesito mandar, por ejemplo, que yo sea este, y les mando a todos ustedes, y bueno, esa información va a ir por los ruteadores, pero se divide, porque va para todos, y eso se van a encargar los ruteadores, que están un poco más alto en el modelo OCI, y también de la demanda, bueno, porque posiblemente en un momento o en algún momento de alguna tragedia, yo no quiero, algún tipo de evento, se colapsa, se colapsa internet, y antes se caía, antes, no sé si se acuerdan, ustedes sí se deben acordar, porque tampoco son tan chicos, de que, ¿qué hacíamos en las fiestas? Antes de las 12 de la noche, mandábamos mensajes o llamábamos por teléfono, ¿por qué? Porque después el sistema colapsaba, llegaban los mensajes a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, que debe haber pasado alguna vez, bueno, depende de la demanda, los sistemas colapsan, los sistemas, hoy en día ya no tanto, pero por ejemplo, el 11 de septiembre, no había forma de comunicarse en las llamadas de emergencia, porque colapsó el sistema totalmente, obviamente, ahora, ya se estableció una forma de que no colapse nunca, porque se utilizan sistemas redundantes, los sistemas que, si se caen, se vuelven a levantar, o están en paralelo con otro, ¿pero por qué? porque la experiencia del ser humano le ha demostrado de que lo más falible o una de las fallas más grandes que puede haber es que se caigan los sistemas de comunicaciones, entonces, como ingenieros en comunicaciones, técnicos en comunicaciones, ustedes siempre tienen que tener un sistema redundante, un sistema de soporte, un backup, si se cae el principal, el troncal principal, que más nada, no sé, tengo 100 megas de ancho de banda, se cae, queden 2 megas, que queden 3 megas, que queden 6 megas, pero que el cliente no se quede sin internet, que el cliente no se quede sin comunicación, que dure lo, y que ande a la velocidad que te haga andar, bueno, que espera un momento, vamos, lo solucionamos, te vas a llamar por teléfono, te vas a levantar a cama, bueno, salir con el auto, lo que sea, solucionar, pero que él no se quede sin internet, sin el servicio, porque no hay peor inconveniente que ese, ¿verdad? Bueno, hablábamos del modelo OC, y de lo que vendría a ser la estandarización, y de qué manera el modelo OC nos permite integrar todo tipo de comunicaciones hoy en día, porque uno puede trabajar, ustedes lo ven a la computadora o al módem, o lo que sea, como una caja negra, como yo lo veo el auto, para mí el auto es una caja negra que hace el error y freno, no me pregunten si me pasa algo, o si me queda el auto, lo que sea por ahí, no tengo un conocimiento, la verdad que no, no le presto mucha atención, llamo al seguro que voy a buscarlo, o lo que sea, no sé que se me piche la goma, o sea, se rompe una mañana, o sea, hay que apagarlo, y listo, se queda ahí, pero, el router, la computadora, lo que sea, nosotros lo podemos ver como una caja negra, o el usuario lo puede ver como una caja negra, ustedes ven el celular como una caja negra, aunque sepan más o menos a grandes rasgos de computación, o cómo funciona, que es prácticamente lo mismo, pero, lo podemos ver como una caja negra, y hay distintos niveles o interfaces, tenemos en, y son, y esos niveles o interfaces los separan, las organizaciones internacionales, llegan a un acuerdo y los separan en capas, esas capas, hablan, o se manejan con unos protocolos que son iguales, y hablan un mismo idioma, ¿está? acá lo podemos ver me voy a agotar un poco no se puede quedar así chicos, ¿están ahí? ¿me escuchan? sí, profesor sí, bueno, acá podemos ver distintas capas del modelo OSINT, tenemos las capas, las capas, las primeras capas, que es el enlace físico, el enlace físico se conecta es lo físico, la parte física, transmisión de datos sin procesamiento, la parte mecánica, eléctrica, después tenemos el control, la capa 2, el control de enlaces, los controles, puede ser el modulador, el modulador, nosotros vemos, y después la capa de red, nosotros vamos a llegar hasta esta parte, en la parte de comunicaciones, hasta la capa 3, que es la capa de red, no vamos a entrar más, porque ya sería otro tipo de materia, ya sería para entrar en una materia que se llamaría sistema de comunicaciones 2, que esperemos que algún día vuelva a la facultad, porque ustedes necesitan, hoy en día las comunicaciones son fundamentales para los ingenieros, y ustedes se dan cuenta, sin comunicaciones no son nada, a ver, no tienen que tener más conceptos de los que vamos a tratar de tomar todos este año, no puede ser que en 3 horas a la semana ustedes tengan una materia tan importante como sistema de comunicaciones, pero bueno, vamos a tratar de darle la base para que ustedes puedan después especializarse. Entonces, como pueden ver acá, si tenemos el usuario, por ejemplo, el usuario 1, el sistema A que va a la información, va al sistema B, ¿qué hace? Es bidireccional esto, porque tanto el usuario B puede mandar, yo no solamente voy a mandar, me van a contestar, entonces la información va desde el 7 al 1, así, y vuelve, del 1 al 7, es decir, yo mando un mensaje, estoy en la capa de aplicación, ¿qué pasa en la capa de aplicación? Hay dos capas de aplicación para los dos usuarios, trabajan con el mismo protocolo en el mismo idioma, uso WhatsApp, uso Telegram, uso Instagram, uso Facebook, uso Twitter, no sé, uso Snapchat que había antes, pero, ¿tenemos que usar la misma aplicación? Si no, no nos vamos a entender, yo te mando un mensaje por Instagram, no me lo vas a conectar con WhatsApp, bueno, usamos WhatsApp, usamos la aplicación WhatsApp. En la capa de presentación, ¿cuál es la capa de presentación? Y bueno, en la interfaz, en la interacción, entro al programa, etcétera, establezco mi sesión, donde voy a tener también algo que tiene que ver con el usuario, con mis características, con mi número de teléfono, quién soy, quién me manda, si pueden mandar por grupos también, ya estas capas por ahí entre presentación y sesión, están como muy, es difícil de discernir, de separar, en algunas aplicaciones hay capas que más que nada están unidas, podemos decir que hay algunas capas, hay algunas aplicaciones que hay cuatro, cinco capas, no siete, esto es un modelo general, por ahí yo me puedo introducir en alguna aplicación, las capas no son tan iguales, ustedes pueden entender de otra manera, pero más o menos en términos generales, la capa de transporte es la que se encarga de controlar, o sea, va a controlar, o sea, la información, yo por ahí, por ejemplo, mando un audio y dentro de la aplicación o la presentación tengo que presionar el botón del micrófono, y después uno, justo aparece alguien o se escucha algo, cancelo, para la izquierda cancelo, si no, también está la opción de eliminarlo, si se envía y no le llega al cliente, al receptor, queda la tilde una sola vez, y así sucesivamente, entonces, acá, si ustedes pueden ver, ya me voy moviendo de capa en capa hasta que llego a la parte de red, yo ya lo envié y ya no tengo control, ya fue, ya pasó, ya llegó, decís, uh, tío, ahora estaba la opción de borrar, antes no había la opción de borrar, pero a veces, si ustedes mandan un mensaje, le mandan al esposo o al novio o lo que sea y le borran el mensaje, es peor, parece que es peor, parece que es peor si no han leído mal, pero bueno, pasa, llegan a la capa de red, y ahí ya no tenemos control nosotros, porque la capa de red es, se va a encargar del control de flujo, acá va a estar el modem o los multiplexores, ya acá se ha transformado la información en paquetes, esto lo va a transformar, y acá le encontré un enlace de datos es para decir que esta capa de red con la parte física está controlada, la información se asesora, se asegura de que esta red se va a comunicar con la parte física de la mejor manera, solamente está para eso, y acá podemos hablar de una fibra óptica, de una antena, de un cable coaxial, lo que sea, vamos, entramos a lo que podría ser la internet, o los nodos, podemos decir lo que hacemos a través de internet, no necesariamente, porque podemos estar conectados dentro de una LAN, o dentro de una red interna de una empresa, y nos movemos en la parte física, pasamos por la red, porque podemos ir al primer piso, al último piso, a la terraza, abajo, subsuelo, lo que sea, y nos movemos se sigue moviendo dentro del enlace físico, pasamos al control, pasamos a la red, transporte, sesión, y le lleva el mensaje a la aplicación, y él lo puede ver en su aplicación, pero si estamos hablando del mismo protocolo, ¿ven? Que hay una conexión también, no solamente lineal, desde arriba hacia abajo, o desde abajo hacia arriba, pero si hay un protocolo que habla de las mismas capas, y ese protocolo se tiene que respetar, porque tenemos que hablar el mismo idioma, para poder entender, y esa es una manera del modelo OSI, de trabajar con el internet hoy en día, o sea, o con las aplicaciones, es un modelo que va a cambiar, cambia mucho, no todos los autores lo ven de 7 capas, otros lo ven de 6 capas, y así, pero esta es una forma general de ver cómo funciona el sistema de comunicación. ¿Se va entendiendo hasta ahí lo que vamos viendo, chicos, lo que es la parte de la introducción, porque estamos hablando de todo, después empezamos a detallar punto por punto. Sí, profesor. Bueno, acá vamos a hablar un poco de lo que es la internet. la internet es una red de redes, yo no le tengo que explicar, ustedes saben mucho más que yo, hay aplicaciones, hay tantas aplicaciones que se ejecutan independientemente de la tecnología de la red, ustedes utilizan el chat, antes de usar la messenger o Mirk o cualquier chat y no les importaba si lo mandan por la fibra, por la antena, no les importan, ustedes están por la computadora y empiezan a mandar información porque yo me siento acá y empiezo a hablar con ustedes. ¿Y eso nos permite qué? Que evolucione la tecnología sin cambiar mediante el protocolo de internet que es el protocolo de IP, internet protocol, y el token. ¿Está? Y de ahí se van cambiando, o sea, por ejemplo, hay subredes y redes y otras redes y ustedes se van conectando, ustedes pueden ser esta computadora que conecta a esta subred y este roteador puede decidir si pasa a esta que me quiere comunicar con esta o va a pasar por la otra subred dependiendo del tráfico, ese roteador es el que se va a encargar. Y dentro de la red de internet están las redes de banda ancha, que es la que hablaba recién y son las redes ISDN que son las redes de digital de servicio integrado de banda ancha. Utilizan el método de transferencia sincrónica que es el ATM que ustedes lo van a ver en algunos casos en Estados Unidos lo utilizan mucho. Y luego están las redes sonnet que es las redes de fibra óptica de alta velocidad. Son sincronas, son sincrónicas, utilizan un reloj maestro porque tienen que multiplicar datos en el dominio del tiempo en TDM. Entonces ustedes entran en distintas jerarquías. Acá pueden ver la jerarquía de las velocidades. OZ significa la portadora de Optic Carrier, o sea, una portadora óptica. La OC1 trabaja en 51 megas, después pasamos al nivel 3 en 155 megas, 460 y así sucesivamente hasta llegar a los 2,48 gigas. Miren las diferencias que hay. Y ustedes se van a dar cuenta que esto va subiendo de jerarquía, depende de dónde se van a ir conectando. Entonces dependiendo del troncal dónde se va a conectar y dependiendo si yo tengo que entrar a un grupo porque ustedes en el TDM tienen para configurar los grupos, los grupos, los multigrupos, los grupos maestros, después tienen los grupos Jumbo y así sucesivamente se van a ir mucho más grandes. Ustedes van a mandar muchos canales de información. Primero pueden mandar un canal, después se arman 24 canales en el PCM, en el 24 después el PCM de acá en Argentina es 30 más 2 canales. O sea, 30 canales de datos de teléfono, 30 usuarios más 2 de señalización. Y eso es un pequeño grupo, una multitrama. Y después se van a armar una trama y hace una multitrama, grupo, Jumbo y se van, no sé, llegan a mandar 600.000 canales por una sola frecuencia. Porque lo mandan a todos en el tiempo, o sea, mismo tiempo pero en distintos intervalos, en distintos enlots. Entonces el receptor tiene que sincronizarlo para sacarlo al que ustedes quieren mandar, pero están todos al mismo, están todos ahí. Ahora vamos a ir viendo más adelante. De todas maneras, esto es una jerarquía de las velocidades para que ustedes tengan una idea. Y en esta gráfica se puede ver las características de la conexión telefónica. ¿Cuáles son las pérdidas que hay a medida que va aumentando la frecuencia? ¿Y por qué se utiliza un canal entre 300 Hz y 3,1 kg? ¿Ven? Que está más o menos aquí. Entonces ahí las pérdidas son menores, bajan. Acá tenemos altas pérdidas en la baja frecuencia, cerca de 20 dB. ¿Cuántos son 20 dB, chicos? ¿Cuántas veces? ¿Ustedes saben qué es un dB? El dB es una relación de potencias. Es una relación de potencias o una relación de tensiones. Tiene que ver con la potencia de entrada, con la potencia de salida y se cuenta en cantidad de veces. 10 dB es 100 veces, 20, 100, 1000. 30, 10,000 y así sucesivamente. Entonces, ustedes pueden decir acá cae 100 veces la señal. Ya no me conviene. Hay mucha pérdida y acá va a caer menos, acá va a caer 10 veces. Acá ya casi prácticamente no hay pérdida y acá vuelve a subir. Entonces, en este lugar hay una buena, para el canal telefónico, o sea, para la conexión telefónica con los cables de teléfono, hay una buena digamos, no hay pérdida. Hay poca pérdida. Y lo mismo sucede aquí, que es un retardo por el telé envolvente. Esto ya lo vimos el año pasado, lo hicimos las transformadas de las transformadas de Fourier y calculamos el retardo de envolvente o el delay, que es la derivada función de las frecuencias de las fases de la señal. ¿Está? Entonces, acá podemos ver que como hay menos retardo en la parte de las frecuencias entre un kiloguer y casi los 3,1 y por eso se utiliza el ancho de banda ese que vimos, de cero o 300 G a 3100 G en principio de la primera diapositiva. Para ver qué tipo de canales de comunicación hay, los canales de comunicación están los canales de propagación guiados, o sea, ustedes dicen la guía por donde va a ir la señal, son los canales telefónicos. ¿Qué características tiene un canal telefónico? Y bueno, tenemos un traductor para enviar señales, ¿cuál es el traductor? El micrófono. Y el otro traductor es el que va a recibir la señal, es el auricular. O sea, adentro del auricular ¿qué hay? Bueno, hay un imán que se va a ir moviendo dependiendo de las vibraciones que tiene la corriente eléctrica esta. Acá podemos ver la corriente microfónica que hay en lo que vendría a ser el teléfono fijo de antes. El teléfono fijo mandaba un tono o mandaba una corriente continua todo el tiempo que tenía que estar establecida. ¿Que se establecía cuando? Cuando yo levantaba el tubo tengo el tono, ¿verdad? Y empezaba a marcar un número. Cuando me atiende la persona del otro lado se establece, se cierra el circuito y se manda una corriente continua. Sobre esa corriente es la que va mi voz. Es la que va la voz de ustedes o la voz de la persona. Obviamente no puede. Van a leer las dos voces. Pero si estamos hablando los dos al mismo tiempo ¿qué pasa cuando uno habla por teléfono? Se tiene que callar para que hable el otro, ¿verdad? Porque si no, no se entiende nada. Entonces acá sucede lo mismo. Habla uno, habla el otro. Esta, la voz es mía, es esta. Esta señal que va modulando esta corriente continua y ahí aparece el término de modulación. La continua es una continua. Claro. Nos lleva información. Una continua. 10 voltes, 5 voltes, lo que sea. La voz mía va sobre ese acordeo. ¿Cuál es el traductor que adapta mi voz? Y el micrófono. Y el traductor que la recibe esta corriente es el auricular que por el imán o lo que sea les va a hacer vibrar y va a salir la información por el auricular de ustedes y lo va a hacer vibrar al tímpano y ese es el que va a interpretar, va a generar esa vibración como una señal eléctrica que va a llegar al cerebro. Y nosotros la vamos a interpretar como la voz. Va a llegar a la parte auditiva de nuestro cerebro. Y ese es el proceso. Pero es el mismo. O sea, los sistemas de comunicación van a ser el mismo. La fuente, el medio y el receptor. El transmisor, el medio y el receptor. Siempre está igual lo que hay en el medio o los detalles que hay en el medio van a depender del sistema. La forma en que vamos a modular va a depender de la tecnología también. Y todo eso va a ser para adaptar la señal para poder mandarla. Porque si yo no la adapto a la señal de una forma eléctrica como está acá, ¿cómo va a andar el teléfono fijo? No va a funcionar. No va a funcionar porque la central tiene que ver baterías y conexiones que me manden las tensiones continuas, que me manden la corriente continua, si no, no va a andar no va a funcionar. Pero de esa forma. Ahora, ¿ya no me sirve el teléfono fijo? ¿Qué usamos? Bueno, internet, fibra óptica. ¿Y cómo es ahora? Y es muy parecido. Es muy parecido porque la señal se va a tener que transformar ese micrófono que va a haber en nuestro teléfono, el módem nuestro, ese que está conectado ahí, módem, de modulador, de modulador, va a tener que adaptar esa señal para hacerla un código digital para mandarlo por la fibra. Y el receptor de ustedes va a cambiar un poco, ¿por qué? Porque no necesariamente va a ser, yo puedo llamar un teléfono fijo de los viejos, puedo llamar a un celular viejo, puedo llamar a otro que tenga también fibra óptica, puedo llamar a uno que esté en un híbrido, que esté entre lo óptico y lo analógico, y eso es lo que me permite un modelo OSI, porque aquí no me dice qué tecnología tengo que usar, hay un protocolo que yo tengo que respetar, y ese protocolo es el que nos permite a nosotros avanzar inmensamente en el plano de las comunicaciones, y hacer el mundo una aldea global, yo me puedo conectar con cualquier persona en cualquier parte del planeta, y esa es la capacidad que tienen los sistemas de comunicación, eso que quiere es una forma de entender cómo las tecnologías fueron avanzando, pero al mismo tiempo están presentes, porque no por ser un teléfono de los viejos se van a quedar sin conexión, sí, bueno, se ha tenido que adaptar a los humos, ya no va a ser igual, porque antes los teléfonos viejos esos venían con una ficha tipo, ya que uno la conectaba, no sé si se acuerdan, y ahora cambia, ahora ya es un RJ11, es un cablecito más pequeño que el de red, bueno, después ya viene con un cable de red directamente, o el RJ11 tras el modem, y así, todos estos canales telefónicos van a depender de lo que es la inteligibilidad o la articulación, ¿qué es la inteligibilidad? es la capacidad que ustedes tienen para entender lo que yo hablo, es la articulación de mi voz, de mi boca, de mis gestos, para generar las palabras que ustedes las van a entender, si yo no hablo la boca, la boca, no me van a entender, si yo tengo una articulación y unos gestos, se va a generar lo que es la inteligibilidad, y ustedes pueden entender que estoy hablando, entonces ahí ese concepto es muy importante, ¿por qué? porque acá pueden ver una señal de voz, un diagrama de sonido, y acá nos muestra en el tiempo cómo pueden ustedes recibir la información, y acá dice RISE University, entonces pueden ver que hay mayor cantidad de señal en este, en los 0,2 segundos, o lo que demoré yo casi en decir esa palabra, se demora casi 1,2 segundos, en el tiempo entre el segundo, y cómo la señal se envía, ¿verdad? Y esto es una voz de un ser humano masculino, si se puede decir así ahora, no sé, no quiero entrar en ese tema, una persona de sexo masculino que genera esa voz, dice esa frase, y en el tiempo se lo ve de esta manera, entonces, eso es lo que tengo que enviar, eso es un diagrama temporal de la voz, y eso es lo que va a ir en el tiempo, ahora, cómo lo mando, depende del sistema, cómo quiero mandar, por qué no lo quiero mandar, etcétera, ¿está? En la propagación guiada a los canales telefónicos es de parte mensada, trabaja con una impedancia de entre 90 y 110 ohms. Acá podemos ver la energía que hay en un diagrama donde dice Rice University, donde podemos ver una cantidad, la energía en función de la frecuencia, o sea, acá hay un, en este diagrama, lo que vendríamos a tener es, en el tiempo, esa frase, pero cómo tenemos una cierta cantidad de energía dependiendo las sílabas, y eso también tiene mucho que ver con la inteligibilidad, ¿por qué? Porque si nosotros utilizamos, por ejemplo, en este canal donde se ve la cantidad de energía que hay, miren aquí, en la frecuencia bajas, hay una energía alta, ¿ven? Aquí también, en este tiempo, y podemos ver en un diagrama que puede ser estadístico o en promedio que se haya sacado, que hay mayor energía a menor frecuencia, y la inteligibilidad, a medida que aumenta la frecuencia, o sea, empieza a aumentar la inteligibilidad hasta un cierto pico y luego baja. Entonces, ¿por qué se utiliza, como habla uno de los autores, ¿por qué se utiliza un ancho de banda de 300 hertz a 3,4? O a 3, que tiene un ancho de banda, o sea, de 300 hertz a 3,400 sería los 3,1 de ancho de banda que tiene un canal telefónico. ¿Por qué? La energía relativamente es buena de la señal y la inteligibilidad aumenta. Entonces, lo utilizamos ahí, ¿está? Porque si ya nos vamos para acá, ya empieza a bajar la inteligibilidad, entonces ya no se compensa, porque tenemos que utilizar como vendría a ser una situación de compromiso, que se entienda lo que quiero mandar y que llegue con la intensidad suficiente para poder reproducirlo. Y este es un límite que se utiliza en la banda de paso del canal de voz de los sistemas PCM que vamos a ver, que es de 4 kHz. El sistema PCM es de 4 kHz y se muestra a una velocidad de 8 kHz como deben haber visto el año pasado en señales y sistemas que veíamos en el teorema del muestreo. Es muy importante porque esa teoría nos permite a nosotros determinar a qué frecuencia debemos muestrear una señal para qué recibirla con la menor cantidad de errores posibles. ¿Qué otro tipo de canales hay en la propagación guiada? El cable coaxil que va de 50 a 75 ohm utiliza velocidades de hasta 20 megas en realidad del cable coaxil son hasta un giga 900 megas pero estamos hablando de internet pero sí puede ser hasta 20 megas que hace. Y también ¿dónde vemos el cable coaxil? El cable coaxil en los sistemas de televisión cerrado en el KTB. Otra programación guiada la fibra óptica ancho de banda de 2 por 10 a la 14 pérdidas muy bajas 0 como 1 decibel por kilómetro una característica una característica muy buena es la inmunidad a las ondas electromagnéticas o la interferencia electromagnética y tiene una buena resistencia en el tiempo y una flexibilidad buena pero no es muy recomendable como vimos en la clase pasada la flexarla mucho a la fibra óptica después tenemos los canales inalámbricos los canales inalámbricos de radio y televisión el canal de radio móvil o sea el de radio y televisión ustedes lo deben conocer la radio común y la televisión por aire después tenemos el canal de radio móvil que es una característica muy buena la radio móvil o el canal de radio multiusuario que he utilizado mucho es la telefonía celular ¿qué característica tiene? bueno podemos hablar por teléfono moviéndonos podemos traer comunicaciones en el auto en el colectivo o en el viaje eso va a depender mucho y nos da la característica de la movilidad otra característica tiene que existen trayectorias múltiples de la señal o sea no va a ser la misma recepción de señal aquí en el campo tampoco va a ser la misma recepción cuando ustedes van a su suelo en una cochera o cuando ustedes están entre los edificios va a haber múltiples reflexiones va a haber en lugares donde justo da que la frecuencia tiene la misma longitud de onda que la altura en la que están y no hay señal pero ¿cómo no va a haber señal? me dice ¿cómo no va a haber señal? estoy en el centro y bueno hay como un capacitor están adentro de un capacitor porque no hay otra explicación ¿cuál es la fórmula de la capacitancia? y bueno tengo la permitividad por el área sobre la distancia y puede haber un capacitor en el vacío sí puede haber no necesariamente tiene que ser un conductor ustedes tienen el techo y acá tienen el suelo y bueno pero ninguno conduce pero no y no necesariamente aquí ¿qué hay? y ahí no permitirá la relativa porque hay aire y esto le puede estar dando el sol o lo que sea y esto tiene puede llegar a tener una carga determinada y acá hay fricción porque ustedes están caminando todo el tiempo hay movimiento y si hay fricción hay pérdida de electrones puede haber una carga negativa acá que de alguna manera van a traer las cargas positivas y por más que sea muy pequeño puede haber que llegaran en algún momento que existe un campo eléctrico acá y si hay un campo eléctrico se va a establecer porque hay una permitidad y la permitidad ¿qué era? es la capacidad que tiene un medio de permitir que se establezca un campo eléctrico como la permeabilidad es la capacidad de un medio para permitir que se establezca un campo magnético y si esto es un capacitor así ¿por dónde va a ir la señal? ¿ustedes piensan que va a llegar a su celular? no se va a tierra a pasar así directo y no hay señal en algunos lugares no crean eso es una explicación general puede cambiar mucho puede cambiar también del sistema de moderación que utilizan ya los ingenieros lo saben hace tiempo y utilizan otro sistema de evolución hace cambios de frecuencias es alto utiliza el espectro disperso hay muchas cosas y eso va a cambiar pero más o menos a grandes rasgos es lo que sucede así que no necesariamente porque ustedes están cerca del centro o donde hay muchas señales supuestamente van a tener un buen servicio aparte vamos a ver cuando veamos teléfonos celulares que las las redes las antenas tienen un límite de tantos usuarios 10.000 20.000 no sé pero si llega a ese límite satura por más que esté abajo de la antena o caminando no voy a tener señal hasta que uno salga del rango y me dé el espacio a mí pero todo el tiempo mi celular le va a estar preguntando a la antena hola hay señal no hay espacio no 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 hasta que hay y ahí me conecto y ahí tengo servicio o si no se conectan a una menor tienen 4G tienen H ¿cómo es? 3G el DOF el E ese EY o el H ese DPA claro entonces ustedes tienen distintos se van a ir conectando porque uno lo va a dejar sin servicio por eso hablábamos de la redundancia hablábamos del backup nos van a quedar sin servicio van a poder llamar a emergencias o lo que sea ¿ya? me ponen un momento por favor y bueno después tenemos de canales inalámbricos la comunicación satelital bueno la ventaja superventaja la cobertura de área amplia que tiene que es prácticamente todo el mundo y hablábamos la vez pasada de comunicaciones en barcos o comunicaciones en aviones y lo único bueno hay que entender que cuando veamos satélites las ondas las órbitas en este caso tiene que ser una órbita geoestacionaria es decir que el satélite estaría estático y a la misma velocidad de la tierra ustedes lo van a ver como que el satélite está quieto porque están girando estamos girando a la misma órbita digamos a la misma velocidad entonces ustedes ¿qué harían como técnicos o como ingenieros electrónicos? bueno solamente la apuntan la antena satélite y queda ahí si ustedes nos ven a la televisión de DirecTV o van qué sé yo de viaje o ven algún por alguna autopista y ven los edificios y hay varios usuarios que tienen la antena de DirecTV están todas apuntando hacia el mismo lugar todas apuntan al satélite ustedes cuando le están apuntando al satélite tienen un dispositivo que les va mostrando más o menos a dónde está cuando lo engancha empieza a titilar el LED o suena y bueno ustedes le dan un pequeño margen cuando sincroniza se queda y ahí se conecta con el satélite ¿está? ¿profesor? sí los satélites no producen problemas a los a los telescopios al momento de tomar sus mediciones y sí va a haber muchas o sea el satélite lo que hace en realidad hay distintos tipos de satélites hay algunos satélites que son pasivos que se llaman como la luna la luna es un satélite pasivo que ustedes que hacían en su momento mandaban una onda una radiofrecuencia pegaba en la luna rebotaba y caía en otra parte de la tierra pero bueno ¿cuándo lo vamos a usar? cuando la veíamos a la luna a veces durante el día era más complicado durante la noche era mejor el satélite hay satélites que son activos y otros pasivos o sea que cumple la función de reflexión pero al mismo tiempo también reflejan la luz del sol reflejan la luz de las estrellas que son las generadoras de luz no de los satélites pero satélites como la luna eso no genera luz a la noche no tenemos luz de la luna ¿no? es la reflexión de la luz del sol yo creo que los satélites sí sí perturban porque bueno en algún momento van a opacar pueden estar o les pueden generar alguna iluminación que no sea la correcta y ustedes estén observando algo o los telescopios por eso ¿qué se hace? ¿qué se busca? a lo mejor los telescopios ¿dónde están? y bueno estar en Chile en una parte muy elevada donde prácticamente no hay nubes el 90% del año no llueve ni nada pero los telescopios más avanzados están en órbita están fuera de la Tierra o sea no hay una interferencia de los satélites ni nada que los afecte por supuesto que los afecte bueno y hablábamos de modulación hay distintos tipos de modulación las que vamos a ver nosotros la modulación de la continua que vamos a ver AM, FM y PM y después las modulaciones por pulso esa modulación por pulso no se puede tomar ni digital ni analógica como que está en el medio está lo vamos a ver como una unidad que se llama PCM y luego las modulaciones digital que son las modulaciones ASK FSK PSK QAM para entrar luego después satélites después vamos a ver guías de onda que es un trabajo muy importante y después satélites de ahí vamos a pasar a celular así va a ser más o menos la materia la vamos a dividir en dos grandes rasgos la parte de portadora de onda continua vamos a ver una introducción a serie de furier análisis de furier que va a ser la unidad de dos que es la más difícil porque por lo general vienen con una matemática que no es la necesaria después vamos a vamos a ver AM, FM multiplicación en el tiempo y de ahí pasamos a señales digitales PSM modulación digital en PCM vamos a ver fibra óptica y de ahí vamos a ir a guías de onda satélites y celulares que es lo que estamos viendo acá el FDM vamos a ver en la parte de AM, FM el TDM fibra óptica PCM CDM satélites y celulares y WDM que es la modulación por ancho de banda de fibra óptica bueno acá podemos ver unos tipos de comunicaciones que hay que es la comunicación digital que es robusto fácil de construir porque ustedes ya compran directamente con integrado y pueden armar servidores más grandes es mucho más fácil de construir que la parte de la comunicación analógica antes era más complicado armar una radio AM, FM es complicado porque empieza con los problemas de ruido de diseño de plaqueta etcétera es muy sencillo el ruido las interferencias y los tipos de muchos problemas que van a tener ustedes acá la bibliografía de la última parte en la cual ustedes pueden ver de donde saqué la información un libro de Suárez Vargas de Tomasi de buen Tomasi de Simon Hyde de esos libros pueden estudiar para completar lo que es este trabajo práctico este trabajo práctico lo voy a enviar ahora al grupo que son guías de apoyo ¿está? esta guía de apoyo que les permite a ustedes desarrollar la unidad define el sistema de comunicaciones cuando empieza a hablar de comunicaciones explique por qué el horizonte del radio la capacidad de información del sistema etcétera yo los voy a mandar ustedes lo van a ir resolviendo y bueno la información es lo que vimos durante todas las clases es de lo que hablamos en todo el tiempo cualquier pregunta qué sé yo la 5 ¿qué organización asigna frecuencias para la radio de difusión de señales? a ver ¿quién me puede responder eso que lo vimos en la clase pasada? ¿y la de NACOM? claro la de NACOM el SNC y ustedes van buscan responden que le diga describa las condiciones atmosféricas que causan la refracción electromagnética que vimos en la clase pasada ¿cuándo hay reflexión? ¿dónde se refracta la onda? bueno empieza a explicar la dienósfera ahí pueden empezar a hablar las capas de la biogáter etcétera ¿está? entonces todas las preguntas frecuencia crítica ámbito crítico todos los mismos no hay nada fuera o sea está todo en las clases y es para que a ustedes le quede con una base porque de ahí van a tener una idea de cómo puede ser parcial ¿está? ¿cuándo es la fecha de presentación del TPS? este TP tiene desde que yo lo envío hoy tiene dos semanas que es hoy lunes dos lunes tienen para presentar bien este lunes el 26 ya lo empiezan a mandar a mi correo institucional joseperalta arroba .frt .utn .edu .ar ¿está? la contraseña de la asistencia de hoy es guía 1 por favor me avisen si entra la contraseña y ahora me estoy conectando para mandarles el 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 Guía 1, todo seguido como la asistencia Sí, está bien la conversación Bueno Entra bien la conversación